...de Estado en el despacho de finanzas, la abogada Reyes Inocada y el Procurador General de la República, el abogado Manuel Díaz con una importante denuncia que se va a realizar en este momento y que debe ser del conocimiento del pueblo hondureño. Con ustedes en este momento, el Procurador General va a darle lectura a este comunicado y a la denuncia pertinente. Abogado, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a la prensa que nos acompaña y al pueblo hondureño que nos mira y nos escucha. Voy a dar lectura a una denuncia pública. Corte embarga cuenta del Estado por 3.000 millones de lempiras. Denunciamos la red de corrupción público-privada que opera en Honduras utilizando el sector justicia, que ha condenado al Estado con una sentencia espuria a pagar 3.000 millones de lempiras producto de una demanda que fue desestimada en una corte federal de Washington. El Ministerio Público debe proceder contra esta red de corrupción nacional e internacional que pretende dejar al Estado insolvente y sin posibilidad de cubrir las obligaciones de pago que corresponden a planillas de presupuesto. La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Finanzas, SEFIN, asumimos la decisión de no entregar ni un tan solo lempira de la caja única del tesoro para el pago a los corruptos que están acostumbrados a asaltar el Estado utilizando el Poder Judicial. 1. Después del huracán Mish en el año 1998, la USAID a través del FIS financió parte de la reconstrucción nacional y mediante una licitación pública internacional adjudicó a la empresa norteamericana DRC Inc., representada en la actualidad por el señor Murray Paul Farmer, un contrato valorado en 19 millones de dólares para la ejecución de varias obras. 2. Para ejecutar las obras, la empresa DRC subcontrató a la empresa hondureña Nacional de Ingenieros S.A. Nainza, pero la justicia norteamericana intervino el contrato por no estar permitida la subcontratación y envió a nuestro país a fiscales especiales quienes ordenaron no pagar la última obra pendiente de realizar. 3. En 2007, la empresa DRC Inc. sometió al Estado de Honduras a un proceso arbitral ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Teucigalpa. Por supuesto, daños y perjuicios que se le ocasionaron con la suspensión del contrato. Y dos años después, 2009, este proceso sin mediar ley fue trasladado a un centro de conciliación y arbitraje que armaron en el Colegio de Abogados de Honduras, donde de forma veloz y en el marco del golpe de Estado, 7 de septiembre del 2009, se dictó una resolución o laudo internacional y sin tener ninguna facultad, condenaron al Estado a pagar a la empresa DRC Inc. los supuestos daños y perjuicios por la suspensión del contrato. La empresa DRC Inc. presentó demanda contra Honduras en el Tribunal del Distrito Federal de Washington, D.C., caso número 110-CV-0003-PLF, con fundamento en el auto arbitral internacional que armaron en el Colegio de Abogados de Honduras. Y el 23 de octubre de 2014, la Corte Federal en Washington dictó sentencia declarando que la República de Honduras no tiene obligación de pagar la deuda de USAID FIS y que Honduras tiene inmunidad soberana. 5. Después de decenas de trampas que se evidencian en las acciones de funcionarios del Poder Ejecutivo posgolpes, FIS, SEDECOAS, PGR y en los expedientes administrativos y judiciales por más de 10 años, en 2020, la Corte Suprema de Justicia de Honduras condenó al Estado a pagar a la subcontratada la empresa Nacional de Ingenieros S.A. Nainza, representada por los señores Ibis Germán López Allesta y Lili Raudale Villafranca, 351.1 millones de lempiras por los supuestos daños y perjuicios, y 42 millones de lempiras por honorarios profesionales como consecuencia de una sesión parcial que le hizo la empresa DRC Inc. Esta empresa, cabe resaltar, Nacional de Ingenieros S.A., también demandó por 1.200 millones de lempiras por daños y perjuicios por un contrato con la ENE y el Estado también fue condenado a pagar. 6. Ahora, a días de vacar la Corte de Justicia, nuevamente y con el mismo laudo dictado en pleno golpe de Estado, los jueces han condenado a que el pueblo hondureño pague de manera inmediata y con varios bufetes presionando por parte de la empresa DRC Inc. la inmensa suma de 2.600 millones de lempiras adicionales a lo que ya se le pagó a la empresa subcontratada Nacional de Ingenieros S.A. 7. La Procuraduría General de la República, a partir de esta administración, 2022, ha presentado 44 acciones ante el sistema de justicia. Aquí las pueden ver. Entre recursos de reposición, apelaciones, oposiciones, nulidades, amparos a defecto invidendi, prejudicialidad penal, quejas ante juicios, recusaciones, denuncias por prevaricato judicial ante la Inspectoría de Tribunales, el Ministerio Público, la UFERGO, las Cortes de Apelaciones y la Sala de lo Constitucional, sin encontrar un tan solo fiscal, juez o magistrado que decida hacer justicia y pare la mafia organizada que defrauda permanentemente las finanzas del Estado, valiéndose de fallos corruptos y prevaricadores. 8. Como resultado de las trampas y las argucias legales, la cuenta única de la Secretaría de Finanzas en el Banco Central ha sido embargada por la Corte de Justicia en 2.600 millones de lempiras, dejando insolvente al Estado, por lo que, con base en el supremo interés público, asumimos la decisión de no entregar ni un tan solo lempira de la Caja Única del Tesoro para el pago de o a redes de corrupción acostumbradas a asaltar al Estado utilizando el Poder Judicial. Tegucigalpa, MDC, 3 de febrero de 2023, Gobierno de la República. Muchas gracias al Procurador General de la República, el abogado Manuel Díaz. En este momento, le vamos a ceder la palabra, a través del micrófono, a la Secretaria de Estado en el despacho de Finanzas, abogada Rixi Moncada. Por favor, abogada. Este es el informe especial. Muchas gracias, buenos días a todos. Asumimos desde la Secretaría de Finanzas, efectivamente, Este es un informe especial. Nuestro deber patriótico de no entregar ni un tan solo lempira de la Caja Única del Tesoro para el pago de las redes de corrupción acostumbradas a asaltar al Estado utilizando al Poder Judicial. Este es un informe especial. Asumimos también la altísima responsabilidad de no defraudar a nueve millones de hondureños que representamos desde el Estado, independientemente que hoy se sientan ofendidos una decena de corruptos. Este es un informe especial. Honduras requiere de un impulso potente contra la corrupción. Por eso, la necesidad de que la CICI venga al país con absoluta independencia para investigar, para acusar y para condenar las redes de corrupción público-privada especialmente de alto impacto y en materia financiera que operan en el país un informe especial con la connivencia del Poder Judicial, con la connivencia de decenas de jueces y magistrados prevaricadores que especialmente durante los últimos 12 años se han ido gratuitos. todos los días condenan en todas las materias, pero el cohecho, la prevaricación judicial en todos los niveles se ha ido de gratis. Desde la Secretaría de Finanzas, desde el Gobierno de la República, vamos a privilegiar el interés social ante el interés particular. y frente a esta sentencia prevaricadora onerosa que nos manda a tener que pagar 2.600 millones de lempiras dejando al Estado en insolvencia y sin posibilidad de pagar las planillas que corresponden al mes, actuaremos con la responsabilidad que también el momento histórico demanda. Este es un informe especial Es nuestra obligación desmontar un informe especial las redes de corrupción y en esta década más de 15 mil millones ha pagado el pueblo hondureño en demandas tramposas traficándose con bufetes también identificados y el Estado resistiendo resistiendo a través de la caja única los pagos constantes de la corrupción Creo que ha llegado el momento de combatirla en todos sus niveles y combatirla con firmeza.